Hoy te lo quiero decir Con la sonrisa en la cara En Nicaragua hay amor Amor, amor ¿Qué es el edad? La libertad, la libertad del pueblo nicaragüense ¿Están restituidos por derechos? Claro que sí, el comandante y la compañera Rosario Que restituidos por los derechos de todos los pobres y los nicaragüenses ¿Por qué decidieron venir a Bolívar? Bueno, nosotros todos los años participamos Desde el Club de la Revolución y demás antes Nosotros somos los maquientes y colaboradores históricos La alegría, que hay paz, hay trabajo Y que se le están resolviendo a las personas más necesitadas Algunos problemas, pues, no todos, pero ahí vamos al suave ¿Estoy combatiendo? Histórico y a mucha honra ¿Valió la pena luchar? Claro que sí, hermano Porque en aquel tiempo nosotros fuimos percibidos Y fuimos masacrados Algunos hermanos Algunos hermanos de nosotros Y por eso es que luchamos hasta el día de nuestra muerte Con Pablo González Y siempre invitamos Y siempre Vive frente a Sandinita Con la libre de morir